Desde el terremoto, nada ha cambiado en estos pueblos devastados del Alto Atlas. Cinco meses después, en Indal, todo parece estancado. Como abandonado. Pero en medio de este silencio, desde hace unos días, se oye el ruido de las excavadoras. La larga tarea de retirar los escombros acaba de empezar. Los vecinos echan una mano a los operarios. Como este chico, peluquero en Marrakech, que regresó inmediatamente después de aquel terremoto, que el 8 de septiembre se cobró la vida de 3.000 personas. La vuelta a casa aún parece lejana. Pese a las promesas del rey de Marruecos y al presupuesto gubernamental de 11.000 millones de euros, la reconstrucción apenas arranca. El desastre es colosal. Más de 33.000 casas derruidas que hay que demoler antes de reconstruir. Los lugareños asisten a una nueva destrucción de sus hogares. Aisha Ait Malk contempla su casa reducida a polvo. Allí murieron su hija y su hijo, de 18 y 19 años, al igual que otros 73 habitantes del pueblo. Aisha Ait Malk contempla su hija y 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 su hija. Aisha Ait Malk contempla su hija y su hija. Aisha Ait Malk contempla su hija y 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 su hija. Aisha Ait Malk contempla su hija y 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 su hija. Aisha Ait Malk contempla su hija y 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 su hija. No, 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 no. Aisha se ha resignado a pasar aquí el invierno, como su amiga Zara Aitavkirt. Esta abuela perdió la casa que acababa de construir. Se siente desamparada. A 1500 metros de altitud, el frío es el mayor enemigo de los damnificados. A primera hora de la mañana, la temperatura roza los cero grados. Hasta ahora el invierno ha sido seco, pero si empieza a nevar, se verán aislados y vulnerables. Piden que se les faciliten casas prefabricadas hasta reconstruir las suyas. Pero como su pueblo no tiene un acceso fácil, serán de los últimos en ser atendidos. En esta pequeña ciudad a más de media hora en coche, Zahara y Aisha compran sus provisiones en el zoco semanal. Los afectados, que antes se alimentaban de sus huertos y ganado, ahora tienen que comprarlo todo. El mercado de Talat en Jakku era uno de los más importantes de la región. Ahora se encuentra en una ciudad en ruinas, entre tiendas reducidas a escombros y mezquitas en casas prefabricadas. Edificios como la oficina de correos no han quedado en pie. Los residentes hacen cola en estos bancos móviles para cobrar la indemnización a las víctimas del terremoto. Que consiste en 2.500 dirhams al mes, unos 230 euros durante un año. Pero en la práctica no todos reciben esta prestación. Por ejemplo, Aisha la ha recibido. Pero Zahara y su hermana no. Para quienes sí la reciben, 230 euros al mes es casi el salario mínimo en Marruecos. Una cantidad que les permite sobrevivir, pero no asumir todos sus nuevos gastos. ¡Suscríbete al canal! Para completar las ayudas públicas, insuficientes para muchos, varias asociaciones están tomando el relevo. Como sucede aquí, en Iyukak. Estos equipos de yud se ocupan de los sin techo. Desde septiembre ponen todos sus medios al servicio de las víctimas del terremoto. Esta ONG, fundada en 2016 por Hinlaidi, fue una de las primeras en actuar tras el terremoto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La asociación prevé distribuir casi 14.000 kits, que cubrirán las necesidades de las zonas más aisladas. A pesar de esta ayuda y de las indemnizaciones del gobierno, los próximos meses serán difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer día de hoy ha llegado a seguir el riesgo del país. Con una tasa de pobreza que duplicaba la media nacional. Cinco meses después del terremoto, la economía está de capa caída. Y Shah Arab vendía su miel en esta cooperativa local, al igual que otras 64 personas. Esto es lo que queda de ella. El chino se dañe y se dañe y se dañe. La gente es la misma forma que se va a poner el día. Es decir, la gente que está haciendo es la comida, es decir, la gente se dañe y la gente se dañe. No es nada, hay que ver todo eso. La gente se llama el 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 gobierno prometió compensar las existencias perdidas y reconstruir. Pero hasta ahora, nadie ha recibido nada. El pueblo de Issa también quedó destruido. Pero como es de fácil acceso, fueron de los primeros en realojarse en diciembre en estos contenedores. La Fundación Mohamed V, encargada de iniciativas sociales y presidida directamente por el rey, lo financió todo. Issa nos muestra con orgullo aquello que sirve de modelo para el resto de la región. Las 54 familias afortunadas de haber encontrado refugio aquí no saben cuánto durará esta solución temporal ni cómo superar el trauma. Hasna y su hijo Haytem, de siete años, son los únicos supervivientes de la familia. Hasna perdió en el terremoto a su marido, su hija y su hijo mayor. La Hora de Bogotá y su hija y su hija. La Hora de Bogotá. La Hora de Bogotá. La Hora de Bogotá. A Haidem le cuesta separarse de su madre y la maestra tiene que ir a por él para llevarlo a la escuela. Malika Aitaz lleva cinco años enseñando a los más pequeños del pueblo. Tras cerrar varios meses, las clases se reanudaron en diciembre. Comparadas con las que dibujan sus compañeros, las casas derruidas de Haidem resultan preocupantes. El haidem es un niño que se ha cambiado mucho. El niño se ha cambiado a la cara de su madre. El niño se ha cambiado a la cara de su madre. La vida es muy importante y es muy importante. Es que no se puede hacer un trabajo en el mismo mismo. Y también el mismo tiempo. Yo soy psicóloga. No estoy creando que no se vea mucho en los escuelos. Yo creo que hay un clon y un poco. Pero no es necesario que se vea un poco. Y si se vea un poco como si vea un poco de sus hijos. Los hermosos pueblos de estos niños ya solo existen en sus canciones. ¿Se reconstruirán? ¿Y cuándo? El gobierno ha prometido 13.000 euros para las casas totalmente derruidas. Pero para empezar la obra y recibir las ayudas, hay que seguir un procedimiento específico. Muchos se quejan de los retrasos y la burocracia. En la capital de la provincia de Alhaut, se han presentado más de 10.000 solicitudes de reconstrucción. Hemos podido acceder a la sala donde las examinan. En torno a la mesa, hay funcionarios locales y gubernamentales, técnicos y arquitectos. Pero no se nos permite entrevistarlos. Bajo la monarquía marroquí, todo lo relativo a la reconstrucción sigue siendo un tema delicado. ¿Cómo hacerlo rápido pero bien? ¿Hay que demoler o restaurar? Es lo que se plantean los arquitectos reunidos en Marrakech, ciudad también afectada por el terremoto. El presidente del Colegio de Arquitectos teme que las autoridades confundan rapidez con precipitación. ¿Qué debemos hacer? Yo te suggerí de hacer una pausa y de hacer un bilan. ¿Está que las algunas construcciones que se han empezado, ¿está que el resultado es satisfezante? ¿Está que va en el buen sentido? ¿Está que la urgencia nos aveugle para decir que debemos primero reloger a estos personas? No, debemos primero darles el conforto que les necesitamos. Estamos en train de les salvar, de una situación precaria, pero en el mismo tiempo, vamos a los meter en una situación muy complicada para ellos, donde no se están consciente. Salim Anayi lucha contra el hormigón. Me parece que el B.A.B. Es como lo hicieron los ancianos. No nos empiecen de ser rápidos, de ser eficaces, de ser capaces de hacer en muy poco tiempo, pero de bien hacer. Licenciada en arquitectura y antropología, lleva más de 20 años defendiendo las técnicas tradicionales. Y el terremoto le da la razón. Salima nos lleva a un pueblo del Alto Atlas. A más de 2.000 metros de altitud y a menos de 80 kilómetros del epicentro, las casas aguantaron. Nají trabaja con un ingeniero experto en arquitectura antisísmica. ¡Gracias! 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 Para entender cómo funcionan estas técnicas, basta con ver esta casa, que sigue en pie. ¡Gracias! 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 Para Salima Nají, es posible preservar la arquitectura que da identidad al Alto Atlas. Lo que la hace optimista es ver a los locales dominar estas excepcionales destrezas tradicionales. ¡Gracias! 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 Tanto si las reconstrucciones son tradicionales o de hormigón, deberán tener en cuenta el nuevo mapa sísmico de Marruecos. El nivel de riesgo, hasta ahora moderado, va a aumentar en esta región del Alto Atlas, donde viven actualmente más de dos millones y medio de afectados.